Lo último de la noticia con Magister Comunica Atención urgente, vamos con las últimas noticias de Venezuela Todos a ser viral esta noticia Denuncian que el capitán de la Sota sigue siendo torturado tras casi 4 años en prisión La organización no gubernamental Defiende Venezuela denunció que el preso político capitán de Navío Luis de la Sota sigue sometido a torturas por parte de los agentes del régimen de Nicolás Maduro que lo mantienen en prisión El 18 de mayo del 2018 funcionarios de la división de contrainteligencia militar Dijecín detuvieron al capitán de la Sota acusándolo por los delitos de instigación a la rebelión y traición a la patria Desde su reclusión en el Dijecín de Boleita fue aislado con restricción de alimentos sin aseo personal y presentado a los tribunales 4 días después de su detención sin que la familia tuviera conocimiento de donde estaba En la audiencia de presentación el capitán denunció las torturas y se declaró inocente La respuesta de la juez ante esta situación fue que las torturas no eran de su incumbencia y lo devolvió a los sótanos de la Dijecín Consiguientemente estuvo aislado 32 días en el cuarto de los locos Durante este tiempo fue golpeado con palos de madera entre 4 torturadores quienes además le aplicaron asfixia mecánica con una bolsa plástica, electrocución y polvo lagrimógeno en los ojos Pasó 3 meses en una celda hincado con la puerta cerrada recibiendo escaso alimento a través de una ventanilla sin acceso al sol, sin actividad física ni intelectual con una luz artificial encendida día y noche Hasta el mes de septiembre cuando le facilitaron acceso diario al baño solo le permitían asiarse los sábados 6 meses después de su detención el tribunal aceptó el nombramiento de un abogado privado quien no tuvo acceso al expediente completo entre las violaciones al debido proceso se destaca que la audiencia preliminar se realizó 7 meses después de la audiencia de presentación A la fecha la fiscalía no ha podido presentar una prueba en su contra La ONG destacó que de la SOTA necesita atención médica especializada en octubre del 2021 después de más de 3 años de su detención un médico forense sin practicarle los exámenes de laboratorio para su evaluación determinó que se encontraba bien actualmente está detenido preventivamente sin juicio Ante esto el Instituto Cáceres la denunció la persecución detención arbitraria, desaparición forzada temporal torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra del capitán de la SOTA el cónsul del Perú en Caracas ha enviado numerosas notas consulares al régimen venezolano reiterando su preocupación por de la SOTA y solicitando su respectiva repatriación al Perú La Organización de los Estados Americanos se pronunció sobre el caso en las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ICH publicadas el 3 de octubre del 2018 exigiendo la libertad del capitán Defiende Venezuela alertó que la salud del capitán de la SOTA se ha deteriorado y denunció que como consecuencia de las torturas recibidas y las condiciones insalubres de detención el capitán de la SOTA se contagió de COVID-19 sin que le fuera suministrada atención médica El 21 de marzo del 2021 fue trasladado a otras instalaciones de la Digecín en Fuerte Tiuna donde sigue bajo la custodia de sus torturadores Y usted, ¿qué opina? Nosotros somos Magister Comunica llevándote lo último de la noticia Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura en este canal compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente, no cuesta nada Todos a ser viral este video